¡Hola amigos de Art Breaks! Los saludo nuevamente para que veamos un nuevo Lego Video Review. En esta ocasión volvemos al mundo mágico de Harry Potter, más que el universo, al mundo de Harry Potter específicamente, o sea, a lo que son las sagas de las siete películas, y nos vamos a ver esta que es la colección de libros o salas de clases. Claro, entre tanta pelea contra Voldemort y los mortífagos y los esto y los whatever, se nos olvida a veces de que todo esto circula o se sitúa en una escuela de magos y que los niños de hecho van a clases a aprender cosas. Y esta línea lo que justamente rescata es eso, el hecho de ir a clases, y eso está en los set 76-382 al set 76-85, donde tenemos cuatro casas, las cuatro casas a las que correspondían se le asignaban a los niños, que eran como las alianzas del colegio, Gryffindor la más conocía, Slidering, Hufflepuff y Ravenclaw, y bueno, y también algunas clases de distintas temas, que nos vamos a ver uno por uno. Bueno, el primero vendría siendo la clase de transfiguración que ocurre en Gryffindor, la clase de pociones que ocurre en Slidering, y tenemos también la clase de Herbología que ocurre en Hufflepuff. Me falta la clase que ocurre de Charms, que son amuletos, la clase de amuletos, que ocurre en Ravenclaw, que ese set lamentablemente no lo pude conseguir. Pero no importa, con esto vamos a poder analizar bastante y les voy a comentar algo del set que me faltó. Vamos a dejar esto de lado para tener un poquito de espacio. Lo más bonito de esto es de que lo primero que se construye es un libro. ¿Y por qué es bonito? Porque recordemos que Harry Potter, antes de ser una película, es un libro que fue muy famoso, entonces eso le da un toque muy interesante. Y cada libro, a su vez, es un fold-up, o sea, se despliega y salen... Bueno, vamos a sacar las figuritas. Y se abre para revelar toda una sala de clases. En esta ocasión les comenté que era la clase de transfiguración, que es la clase que ocurre en Hogwarts a cargo de la profesora Minerva McConagall, que aquí tienen las minifiguras. Y que nos trae dos rostros, uno serio y uno con una sonrisa un poquitito, así como propia de ella. Un vestido muy bonito con todo ese detalle verde que trae. Y las otras minifiguras que incluyen son Ron y Hermione. O sea, este set trae tres minifiguras. Y uno diría, bueno, ¿y por qué no trae Harry Potter este set que es el de Gryffindor, cierto? Porque justamente Lego siempre hace esas cositas de separar un poquitito porque obviamente todos se van a ir al set de Gryffindor, pero si no viene Harry Potter, todos van a querer tener este y el set que trae Harry Potter. Bueno, Hermione viene también con piernas fijas, por lo tanto esta es una niña y trae un rostro preocupado y uno sonriente con su uniforme de chaleco gris. Y Ron también trae sus sonrisitas, sus piernas cortas y también su cara de preocupado. Y todos traen sus varitas mágicas listos para aprender un poco de transfiguración. Bueno, aquí en este escenario tenemos, bueno, el la rata que vendría siendo la mascota de Ron y que después averiguamos que es un ser humano transfigurado. Algún libro que trae algunos hechizos escritos en su interior muy pequeñito. Y bueno, tenemos algunas banquitas, cierto? Algunas repisas con pociones, libros. Estos setos ocupan muchos stickers y que a mí, si bien los stickers normalmente no me gustan mucho y todo el mundo lo sabe. Lo bueno es que se pegan sobre todo en la parte trasera, entonces le dan harto ambiente a esto porque si lo plegamos, en realidad este es un set que tiene cuatro studs o cuatro ladrillos de ancho en su interior que se despliega y tiene todas estas como puertecitas que se doblan, cierto? Para poder armar un verdadero playset bien interesante. Bueno, acá tenemos una chimenea con algunos rostros importantes de Gryffindor, de la historia de Gryffindor, unas puertecitas para guardar cosas, en fin, tiene hartas cosas para explorar. Un aquí, un baúl, cierto? Así que bien entretenido. O sea, es un playset bien bonito, pero para los que son un poquito más coleccionistas y que nos gusta armar y luego quizás exhibir, etcétera, también funciona muy bonito decorando como libro y tenerlos toda la colección alineados uno al lado del otro, o sea, bastante bonito en una biblioteca. Aunque, claro, quedan guardados como libro, no lo sé mucho, pero si uno lo pone junto con el otro, el Lego Ideas Book, el libro que, de los cuentos que venía a Petrucita Roja y Jack y las habichuelas, o también este otro libro que salió que era de Charles Dickens, el cuento de Navidad. En fin, todo eso es como que uno puede tener una biblioteca de libros Lego y luego los va sacando y los va mostrando que cada uno es una viñeta. Entonces es como interesante la colección de libros que se está armando de a poco con Lego. Bueno, la segunda casa es Slidering, que es la casa verde. No sé si decir que es la casa de los malos, porque al final creo que Draco, creo que enmienda un poco su camino y descubrimos que Snape, que es el director de la casa Slidering, era el más fiel seguidor o ayudante de Dumbledore, es un hombre de mayor confianza. Y bueno, acá lo mismo también. Tenemos que esta casa se abre y se va... Hay que sacar un poquito los accesorios, porque tenemos un silloncito, tenemos acá unas butacas, ¿cierto? Para sentarse. Aquí tenemos también una pequeña viñeta para cocinar un caldero con pociones. Y esto se nos abre también para generarnos un tremendo espacio de juego. Con racks aquí con pociones, bien bonito. Tenemos también muchos stickers, como les mencioné. Más pociones, o sea, tiene un ambiente de pociones. Si a uno le gusta el tema, claro, puede ampliar esto a una mayor viñeta, pero como un places para jugar, están súper, súper bien. Bueno, esto como es Slidering, trae a Draco Malfoy, trae a Snape y trae al otro personaje que no recuerdo cómo se llama, el amigo de Draco, pero es el seguidille que lo acompañó toda la saga. Y finalmente les traigo Hufflepuff, que es la clase de amarilla, que es la clase de herbología, y que esta creo que la conocimos... Creo que fue en la tercera película, si no me equivoco. Cuando van con estas como orejeras o audífonos que se colocaban en las orejas para poder taparse los oídos, para poder sacar a las mandrágoras, que eran estas como criaturas que vivían dentro de unos maceteros y si los sacaban y chillaban, ha sido un ruido espantoso. Y bueno, trae cosas adecuadas con herbología. Trae este pequeño cosito con unos grifos de agua y un balde para regar las plantas. Tenemos este rack con algunos pumpkins y plantitas de herbología. Los estudiantes que traen, no los reconozco, para serles honestos, pero traen tijeras y este otro trae las orejeras esas para poder taparse y que no le molesten los oídos, las mandrágoras. Y la profesora de herbología, que también trae un rostro sonriente y una sonrisa posada así, muy sutilmente. No son figuras exclusivas, estos personajes que los hemos visto otras veces, probablemente alguno no alcance a revisar eso porque tampoco conozco tan bien las figuras de Harry Potter, como para saber si esta Hermione es realmente distinta a todas, todas, todas las anteriores, no lo sé. Pero esta audición no es nada mayormente especial con ella. Y, bueno, aquí están las dos cosas. Aquí tenemos ya este caldero y entra una mandrágora que es una tira. Se escucha el ruido. No lo vamos a sacar para que no nos arruine el audio. Y aquí tenemos el resto de la casa. En esta ocasión se arma como esta sala así, como un cubículo bien bonito, para que no sean todas las viñetas exactamente iguales. Una es lineal, otra es su tal, y esta es de esta forma. Y, bueno, hay un montón de accesorios, plantas por ahí colgando, palas, etcétera, para ambientar lo que es herbología. Y aquí tenemos muros, ¿cierto?, llenos de estas enredaderas por los muros recorriendo, que están muy, muy bonitas. Bueno, además de decir, bueno, vamos a mencionar el que nos falta, que es el Ravenclaw, que es la sala de charms, o sea, de amuleto. En ese sí viene una figura de Harry Potter, con su amiga la chinita y la profesora de Ravenclaw. Y, claro, la gracia era esa de que, o sea, uno compre Gryffindor, porque todos quieren Gryffindor, sobre todo los niños, pero todos quieren a Harry Potter, entonces van a comprar el set azul de Ravenclaw que viene Harry Potter, y si ya tienes dos, vas a querer la colección, aparte que el verde que trae a Malfoy, que es el malo, entonces, Hufflepuff puede ser el que trae personajes menos atractivos, o que no le gusta así como a las más, al montón, pero ya, ya si tienes tres, los quieres tener todos. Y normalmente la gente así compra esto, bueno, si hay gente que se identifica más con una casa con otra, hay gente que le gusta más Hufflepuff, o Rated Club, etc., pero en términos generales, obviamente, es solo una opinión. Pero, como ya les he dicho, estos set los encuentro preciosos, creo que con muy poquitas piezas, arman un todo un ambiente que se pliega a mí, y, sobre todo, como el tema del espacio es importante, el hecho de que se pueda plegar y guardar así bien compacto, me gusta mucho porque no estorba y no se te anda desarmando, así que eso me gusta mucho, ojalá estos libros pudieran ser en un formato más grande, esto la verdad es que en Estados Unidos valen 30 dólares, o sea, no es caro, considerando que trae tres minifiguras, y es un buen playset para jugar. Consideramos siempre que estos sets parten pensando en niños más que en niños chicos, y no en niños como nosotros, pero, aún así, son muy entretenidos de explorar, ver distintos easter eggs de las distintas películas, el que es realmente fanático y se las sabe toda, encuentra detalles, dice, ah, sí, esto que sale en la película 1, en la 2, en la 3, en la 4, etc. Así que, muy, muy bien pensado, me gustan mucho, y ojalá que, bueno, la línea Harry Potter va a seguir, va a seguir, de hecho, vienen más cosas nuevas, algunas anunciadas, otras no, y otras que veremos prontamente en el canal, si no me equivoco. Así que, espero prontamente poder traerles más noticias al respecto de los amigos de Harry Potter. Estos sets también salieron ya hace un tiempo, yo los tenía todavía en cola, y por fin los pude conseguir y sacar, así que me alegra haber podido hacerlo, porque realmente están bonitos, son, la terminación, muy buena. Las tapas de cada libro es una sola pieza, eso es importante mencionarlo, y viene impreso el logo de cada casa, así que no debiera desgastarse ni despegarse, como los stickers internos, el interior sí son stickers, y también acá en el lomo, que cada uno trae su propio sticker referente a su clátencia, la transformación y trae ese logo, la etnología trae como una plantita, etc. Así que, y la tapa posterior también es solo una pieza grande, o sea, un gran tile con rebordes de studs, que son muy parecidas a las que se ocupaban en el libro justamente de Lego Ideas, que traen esto, pero parece que estas son un poquitito más grandes, habría que medirlo. Bueno amigos, eso es todo por el momento, cualquier duda o comentario, like, share, se agradece muchísimo, y nos vemos en un próximo video, mientras tanto, ¡Sigan construyendo!